Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, como estáis viendo en el título, como estáis viendo en la miniatura supongo Son un par de cositas los que traigo hoy, me lo compré ayer, una por necesidad y otra por capricho, vamos a decir Bueno, lo primero, tenemos dos cositas, empezamos, bueno, vamos a empezar con el capricho, ¿no? Lo siento por los pelos que tengo, pero bueno, me voy a duchar ahora Pues el primero es el Far Cry Primal, ya sabéis, el juego de Far Cry, el último juego de Far Cry Que bueno, fue muy criticado porque era casi lo mismo a los anteriores, jugablemente Sí que cambian mucho la estética, el entorno y todas estas cosas, pero en la parte jugable es muy, muy, muy parecido Yo, a ver, a favor y en contra, sí que estoy con la gente de que la parte jugable, la interfaz, las mejoras, todo es súper parecido, casi es idéntico Pero también es verdad que cuando salió Far Cry 4 era idéntico al 3 en todo, pues eso, interfaz, jugable, tal, muchas armas Luego otras armas cambiaron, pero joder, el 4 me lo pasé pipa, o sea, es que fue uno de los mejores juegos, o sea, más divertidos para mí, ¿no? Entonces digo yo, bueno, sí, será parecido, pero ¿por qué no me puede gustar? Entonces, bueno, pues me compré, estaba de segunda mano, 19€ me parece que estaba Es uno de los que tenía la lista por comprar, también tengo por ahí el Mad Max todavía por comprar, tengo el Need for Speed por comprar Tengo, bueno, hay unos cuantos de Last Guardian que está bajando de precio, ese esperaré un poquito más que baje de precio porque ya está bajando bastante Y, bueno, tengo una lista ahí de espera y este es el primero de la lista que me pillé porque me encontré, bueno, está como nuevo, ya veis Se nota que está un poquito usado, pero está muy bien, el estado es muy bueno Así que ya sabéis que yo siempre que compro de segunda mano, normalmente compro algo que está en buen estado, ¿vale? Porque me gusta, por coleccionar, me gusta que esté en buen estado todo Y, bueno, dentro de la caja, pues ya veis, viene el disco que estaría aquí, ¿vale? Y aquí la libreta Deciros que he estado jugando, pues, unas cuantas horitas, bueno, horitas no, un par de horitas o así habréis estado jugando Y la verdad es que por ahora pinta bastante bien, sí que, bueno, en aspectos jugables es muy parecido a los otros Pero, bueno, las armas son totalmente distintas, el idioma, pues el rollo este, pues es, vamos, es todo animal, no sé, está bastante guay Lo de las pieles sigue igual que las anteriores, tú consigues pieles de animales y mejoras y, bueno, tienes habilidades Y, bueno, tienes un montón de desbloqueables de habilidades y mejoras, tienes un montón O sea, es, hay una cantidad abrumadora de cosas para desbloquear Pero bastante guay, bastante guay, la verdad, me está gustando Ya sabéis que, bueno, si os gusta el juego, pues darle un like ahí abajo a la manita Y puede que subamos una guía, bueno, vosotros darle, si veo que os gusta, pues Y ponerme en los comentarios, oye, sube, me parece una idea y sube una guía o, bueno, una serie de este juego Pues los hubiera encantado El siguiente, el siguiente es un disco WD Element de 4TB, ya veis, ya veis Lo que voy a hacer, bueno, con este, con este elemento es guardarme, bueno, son para los vídeos de... Sobre todo para YouTube, ¿vale? Porque tengo 2.500 vídeos, no sé cuántos tengo ahí, bueno, una burrada de vídeos, ¿vale? Y quiero guardármelos todos aquí, en un disco duro Y, bueno, pues me he pillado este porque tenía ganas ya, porque es que tengo todos los discos duros petados O sea, no cabe nada más A ver Ah, nunca veis un unboxing en YouTube de esta manera Vale, vamos a quitar el plástico Ya os comentaré, este disco duro es de los más baratos de 4TB He estado mirando así, es de los más baratitos WD es de una marca bastante barata, entre comillas, el disco duro y tal A mí me han funcionado bien Me parece que el otro disco duro que tengo también es WD Y la verdad que funcionan bastante bien Pero bueno, ya os comentaré que tal funciona, ¿vale? Pues si queréis compraros de 4TB Para, bueno, esto para información que te cagas Pues ahí metéis de todo Vamos a ver Joder, no Ahí, ahí, vale Ya veis, ahí está Aquí está el... Aquí están los cables El de corriente Esto es un poco mierda Porque... Joder ¿Lo que es esto? Ah, vale Aquí está el adaptador, vale De corriente normal Vale Esto es un poco mierda Porque me gustan más los portátiles Pero bueno, no había portátiles de 4TB Y además, bueno Estos son para guardarlos Y luego ya los guardo en el disco duro Y ya está O sea que no voy a estar constantemente utilizando Con lo que bueno Y aquí veis La ostra Menudo cacharro que es esto Dios mío Está guay, eh El tamaño está guay, eh Me gusta O sea, para tenerlo al lado del ordenador así puesto Está bastante bonito, eh Fijaros Está bastante bonito, eh O sea, para ponerlo al lado del ordenador Es bastante modernito Bueno, modernito O sea que está... Está guay Y la verdad que muy bonito para dejarlo al lado del ordenador, eh Te compras tres de estos Ta, 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 ta Y cada disco duro Utilizas para una cosa distinta Pues... Para lo que sea Y yo en mi caso Pues igual Pues para vídeos este Para... Para... Yo qué sé Para tres de otro Y para disco duro general Yo qué sé Pues otro, ¿no? Estaría guay, ¿no? Entonces está bastante, bastante guay Veremos cómo funciona Ahí ya os comentaré Ya os comentaré Este finde Pues seguramente lo utilizaré y tal Y bueno, pues si queréis De 4TB También hay de 5TB, ¿vale? Pero es un poco más caro Así que bueno Yo creo que con 4 me basta Creo Pero claro, son 2.500 vídeos A ver... A ver si me basta Espero que sí Pero ya os comentaré Ya... Pues ya está Este sin más es el unboxing Espero que os haya gustado de verdad Los dos Ya sabéis La serie si queréis Simplemente le dais un like Me comentáis Ahí me decís Oye, sí, sí Me apetece una serie y tal Pues lo subo tranquilamente Y... Nada Nos vemos en un siguiente vídeo Ya sabéis Compartirlo Votar Y comentarme Lo que sea Así que... ¡Adiós! Vaya... Vaya final Vaya final Voy a repetirlo Voy a repetirlo Si os ha gustado darle un like A mis favoritos Vamos a dejarlo Ahora ya no me salen Ni finales Ni nada Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo ¿Vale? Un saludito Y ¡Adiós! No me salen Gracias.